Telecentro Nos tenemos en línea al economista Fauto Espotorno economista, profesor universitario, director del centro de estudios de la empresa de Orlando Ferreres de análisis económico, también del Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa, la UADE, profesor de UCEMA y miembro de la Fundación Norte-Sur, es militante de Republicanos Unidos junto a Miguel Bojiano a Gustavo Segre y otros, inspirado en las ideas de Domingo Faustino Sarmiento de Nicolás Avellaneda, de Bartolomé Mitre Defienden la vida, la libertad, la propiedad y lo vamos a recibir con una canción que dada la manija mundialista encontramos en la cuenta de Twitter de ayer luego de la victoria argentina con Croacia que estaba escuchando música editada en 1986 el año que ganamos por última vez la Copa del Mundo entonces para acompañar esa manija la producción eligió uno de los temas más exitosos de ese año que se llama Imágenes Paganas del grupo platense llamado Virus escuchamos a Virus y ya hablamos con Faustos Potom ¡Ay, gitanos van celebrando un ritual ignorador! Mis propios dioses ya no están este trismo Imágenes Paganas Se destruyen el sueño El sueño El sueño ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo andás? Mirá, algo de eso está pasando A ver Si uno mira hoy el programa de Sergio Massa se encuentra que tiene algunos factores perodoxos pero hay algunos factores ortodoxos atrás que le ayudan mucho a ir avanzando por ejemplo, dos temas importantes Uno ve el crecimiento del gasto público y en realidad hoy el gasto público es negativo está creciendo menos que la inflación y ya estimamos que para fin de año vas a tener un gasto público que esté consolidando nación, provincias y municipios en 39% del PBI lo cual es el gasto público más bajo de la última década en Argentina Además vos tenés que no está creciendo la cantidad de dinero y esos dos factores subados a tratar de a continuar la renovación de deuda etcétera está permitiendo que la cosa avance Ahora, la pregunta del millón es ¿Es sostenible todo eso? ¿Es sostenible que el gasto público se mantenga bajo en un año electoral? ¿Es sostenible que la emisión monetaria se mantenga tan baja siendo que estás teniendo en frente en los próximos 10 meses casi 11 billones de pesos de vencimiento de deuda que no sabés cómo la vas a renovar y ni contar el problema del Banco Central en el ICC que hoy es el principal déficit del Estado estamos hablando de que el déficit a esta altura del año del Banco Central va a ser de 7 puntos del PBI 7 o sea, es mucho más grande hoy el déficit del Banco Central que el Banco del Tesoro perdón, que el déficit del Tesoro entonces la pregunta es si eso se puede sostener ahora vos me dirás bueno, pero más o menos quiero sostenerlo un año no necesito sostenerlo para siempre y ahí está la cuestión este es un programa que así como está es sostenible un año por ahí sin que reviente nada pero no es sostenible a largo plazo después es que ayer Fausto hablábamos con Gustavo González y él recordaba una nota una columna que que habíamos hecho en perfil en el año 2018 a finales de 2018 comparando todos los pronósticos de los economistas a fines de 2017 cómo sería 2018 y nadie le había pegado ni el fondo ni el Banco Mundial ninguno de los estudios económicos todos preveían inflación de 20% dólar a 20 pesos en diciembre de 2018 y fue el doble 40% de inflación dólar a 40 todos habían previsto más 3% de crecimiento de producto bruto y fue al revés menos 3% y él decía que quería hacer lo mismo a fin de este año porque a fin del año pasado todos preveían que iba a ser un año sin crecimiento económico todos preveían una inflación la mitad de la que fue bueno al revés fue un año con crecimiento económico la inflación fue el doble ¿a qué atribuís si es una cuestión de sesgo que se pronostica siempre mejores resultados para gobiernos no peronistas y para los gobiernos peronistas siempre se pronostican resultados peores? a ver lo que pasa es que vos como economista en realidad vos ves tendencias digamos entonces sabes hacia dónde va la cosa lo que no sabes exactamente cómo va a ir la cosa entonces por ejemplo cuando vos decís mirá te voy a contar qué pasa con el crecimiento este año este año nosotros creo que habíamos estimado tres y medio de crecimiento para este año va a terminar en cinco y algo casi seis ¿no? sí cinco y medio posiblemente va a estar por ese rango no sé si va a llegar a seis pero va a estar por ahí ahora ¿qué pasó? todos sabíamos que cuando uno mira la capacidad de crecer de economía decían bueno entonces va a ir frenando porque no hay más capacidad de crecimiento y de hecho pasó eso pero por ejemplo tuviste un trimestre más diría que el crecimiento vino pensábamos que a mitad de años iba a frenar y se terminó frenando en septiembre ¿qué es lo que tiró adicionalmente ese trimestre adicional? fue por ejemplo fue básicamente que la gente decidió deshacerse de los pesos mucho más rápido de lo que pensábamos y salió a consumir todo lo que había salió a consumir inventarios stocks ropa etcétera restaurantes hoteles eso le pegó un empuje al crecimiento económico el último trimestre y como consecuencia al deshacerse del dinero también sube la inflación entonces vos podés pero ¿qué pasó? a la larga terminado el trimestre la economía se frenó como esperábamos pero te dio ese trimestre adicional de crecimiento que no estaba dentro de los cálculos y también te dio un plus de inflación que tampoco estaba en los cálculos porque si vos ves la proyección de inflación exacto la inflación el doble de lo que había calculado el crecimiento el doble del que se había calculado exactamente o lo mismo que el 2018 el doble de inflación el doble del valor del dólar exactamente por eso que en realidad cuando los economistas trabajamos con clientes cuando te contratan para hacer las proyecciones vos no hacés una proyección hacés escenarios decís bueno esto puede ir para este lado esto puede ir para este otro lado este puede ir para otro lado ¿y qué escenario te haces el año próximo? bueno yo veo tres escenarios vamos a poner tres escenarios en general uno que es el que más o menos el que está el que hoy es más probable que es este que te decía donde vos es una economía que va a estar en negativo el crecimiento va a estar en negativo sobre todo digo ahí lo que lo que creo que va a marcar el dato negativo es la cosecha es muy difícil cuando uno mira la historia argentina es muy difícil que tengas un año de crecimiento económico cuando tenés caída de la cosecha a lo largo del 20% anual ¿no? acuérdate que se mide la cosecha en volumen para el PBI no en precios por más que el precio suda mucho no te cambia el PBI por lo menos no de forma directa entonces el crecimiento va a estar del lado negativo nosotros estamos estimando casi 1% negativo ahí veremos este porque por otro lado tenés ese instinto te empuje la gente que quiere gastarse todos los pesos que tiene cambiarlos por bienes o por dólares lo que sea lo que llegue y eso te mantiene cierto nivel de consumo a costa de no tener ahorro ¿no? y una inflación que va a estar para mí estable en el orden del 35,5% o 6% ¿no? siempre y cuando se logre mantener un programa económico de estas características donde está bien haces control de precios ajustes precios justos mantenés el dólar revaluándose a un rango a un ritmo determinado etcétera pero atrás de eso tenés dos o tres medidas serias como es contener gasto público entiendo que en el momento electoral por ahí se crece un poquito más eso pero no es tan grave a ver o sea vos estás diciendo una inflación en el orden del 80% anual un poquito menos que la de este año ¿entendí bien? no, no, no igual que la de este año más o menos igual que este año 100% por ahí pero no no deja gestándose no yéndose mucho más lo que está terminando este trimestre y una actividad levemente negativa ¿no? pero eso está basado en una economía que no se le escapa el tipo de cambio al demonio ni que además creo que es probable que no se escape el tipo de cambio porque me imagino yo que llegando a las elecciones va a haber algunos fondos comprando bonos argentinos apostando en cambio de gobierno etcétera ahora Fausto déjame hacerte una mirada no económica ¿no? nadie gana una elección con contracción del producto bruto algo van a hacer quiero decir ese escenario que vos planteás sería una foto si entiendo bien de la continuidad de lo mismo hacia adelante ahora si ese escenario se llegara a producir ¿no crees que querrían hacer alguna modificación? bueno ahí está el punto entonces ahí tenés otro escenario que es bueno ¿qué pasa si yo quiero si llegado a julio o junio en algún momento el gobierno dice mira esto sí no lo podemos obtener entra a bueno imprimir dinero y gastarlo porque es la única opción hacer obra pública repartir entre todos los candidatos que hayan en el país etcétera bueno eso lo que te va a provocar es posiblemente una aceleración de la iniciación no tan grande este año porque tarda ese dinero en llegar a la inflación pero sí un salto al tipo de cambio ¿no? en algún momento en algún momento ¿del tipo de cambio oficial o del tipo de cambio libre? del tipo de cambio libre por ejemplo pero con un riesgo que la inflación ya no sea 108 sino que termine en 120 pero eso para el fin de año por ahí en el momento electoral o o este o o peor que tengas un salto del crecimiento en algunos trimestres y después se te vuelva se te caiga de nuevo porque eso es como ¿y cuál sería el tercer escenario Fausto? y después digamos el tercer escenario explota todo claro es un escenario donde te reventa donde eso hace lo mismo pero tan sacado tan fuera de lugar me digo como los velorios ¿no? para tratar de exorcizar de que eso sea pero ¿qué porcentaje le asignás a cada uno? no yo creo que estamos más entre un escenario como el primero que te digo yo esto se mantiene se logra mantener relativamente estable un segundo escenario que también está que es relevante es este que es el segundo que te hablamos donde yo trato de impulsar la economía pero se me escapa la brecha se me escapa el dólar etcétera y por ahí un poco la inflación pero esos dos escenarios son muy parecidos de hecho yo no creo que en el primer escenario el gobierno no intente gastar de más y recomponer la actividad económica lo que pasa es que no le alcanza y esos dos son los más importantes ahí tiene que estar el 70% del escenario entre esos dos y los otros el que explota todo o el que te sale todo bien al estilo masa son mucho más chiquitos son escenarios del 10% cada uno 15 cada uno de los dos si masa no llega a abril con 3,9% de inflación es decir con un 3 delante algo menos de un 4 ¿qué pasa? ¿sigue masa? ¿cambia la masa? no, yo creo que yo creo que no hay opción de cambiarlo a masa masa fue la última carta acordate lo que era sin masa el ministro de economía se ha bombardeado continuamente del lado interno y no se puede hacer nada y cada vez que además tendría que decir algo si llega abril en lugar de 3,9 tiene 6 tendría que plantearse algo allí ¿no? se alojó un cambio un plan antiinflacionario algo heterodoxo decíamos medio en broma un austral el austral del siglo XXI viste que se especula con la idea de que Lula podría dar un préstamo de hasta 15 mil millones de dólares para reforzar las reservas del banco central y poder construir alguna forma de ancla cambiaria con un plan antiinflacionario más drástico ¿le asignás alguna chance a que haya un plan antiinflacionario al estilo del austral con congelamiento de precios y salarios durante cierto tiempo? Bueno, es que algo de eso hay en este programa económico el gran problema que tiene el gobierno es que hoy no tiene márgenes no a cambiar porque no tiene dólares no tiene nada para hacer y yo creo que si vos consiguieras un préstamo suficientemente grande lo primero que vas a intentar hacer es liberar importaciones porque eso es lo que te está frenando mucho el crecimiento económico fijate vos podés hacer el crecimiento económico hoy en Argentina de dos maneras una es gastar plata y bueno estimular el turismo el restaurante construcción y todo aquello que no necesita productos importados emitiendo pesos pero ahí la inflación se te va a escapar y se te va a escapar relativamente rápido o la otra es conseguir dólares y gastártelos gastártelos en que bueno abrirle las puertas a las importaciones ¿no? ¿Qué tendría lógica respecto de que nosotros tenemos déficit comercial con Brasil y que entonces se podría solucionar con un préstamo de Brasil poder importar sin déficit comercial en Brasil y usar esos dólares para importar de otro lado? Exacto bueno sí ¿podrías explicar para Lego Fausto la diferencia entre el déficit fiscal del tesoro y el déficit fiscal el déficit del banco central? bueno es muy sencillo el estado tiene cuatro partes el estado argentino todo el estado argentino cuatro grandes áreas el estado nacional el tesoro que recauda impuestos y gasta en jubilaciones salarios obra pública etcétera los estados provinciales que también recaudan sus impuestos además reciben ingresos del estado nacional y gastan también en salarios jubilaciones ellos gastan en seguridad salud y educación lo tienen las provincias y algo de obra pública y los estados municipales que también tienen ingresos por impuestos por tasas no por impuestos reciben coparticipación de las provincias y gastan en obra pública deberían gastar mayormente y servicios municipales no? limpieza y el cuarto área del estado es el banco central el banco central es el que domina el dinero y qué ingreso tiene el banco central bueno un banco central como el argentino debería tener de ingresos los intereses que cobra por las reservas porque el banco central tiene reservas por un lado y del lado de la deuda del banco central está el dinero el dinero es deuda del banco central entonces el banco central debería ser superhabitario en un país como Argentina porque tiene intereses por las reservas y no paga intereses por el dinero sin embargo este banco central tomó mucha deuda para esterilizar los pesos o sea como los pesos generan si yo invito muchos pesos más pesos de los que de los que necesito me genera mucha inflación el banco central durante muchos años prácticamente dos décadas estuvo emitiendo deuda o sea sacando peso del mercado vendiendo bonos pero esos bonos sí pagan interés y hoy esos bonos son mucho más grandes son prácticamente dos veces la cantidad de dinero emitida y pagan interés hoy del 100% y no tiene reservas entonces no tiene ingresos por las reservas y tiene muchos intereses que pagar por los gastos y esa diferencia le genera un déficit esos intereses que paga por la deuda que emitió el banco central y ese es el déficit clasificado ¿cuál es el peligro de esto? que tarde o temprano como no tiene ingresos el banco central todo el mercado asume que o los intereses o la deuda la va a tener que pagar con emisión monetaria por eso es que en general el mercado y la gente también le huya el peso porque no estás emitiendo pesos hoy pero estás emitiendo promesas de que vas a emitir pesos y eso es el déficit el peligro Muchísimas muchísimas gracias y volvemos con vos en cualquier momento y te volvemos a despedir con la canción del 86 un fuerte abrazo un abrazo grande Jorge Jorge